Oh no Los perdieron todo y que matan Los perdieron todo y que matan No piensan en nada y todos llegarán Los tras cifradas, barras, fusil, lágrimas Ánimas en la honda o nada comienzan a andar Gracias al recording puedo recordar todo Cadenas sin elabón, cuerdas que no ato Me siento vivo si voy descalzo Porque vida significa notar todo lo que te hace daño Una vez al año, todas de una vez Miradas perdidas en el parque Por culpa de retrocesos y de marques One on one is none, porque pa' qué, pa' qué Si antes de correr no dais un paso Llenas la jarras sin tener vacío y así no Aprender, aprender antes que memorizarlo Antes que memorizarlo Que es tarde y no puedes verlo Te llego, la hora de volver al ruedo Pensayo y error, porque todos los tenemos Aprendo de ellos Aunque siga cometiendo a los Aunque siga cometiendo a los No... No... Eh, eh, fúchate, mira quién es quién Es difícil todo ese luz de mirarte Planes de escape, resaca un martes Pasan las tardes sin saber ni lo que quiero hacer Otra parada de tren en la que no me bajo Perdón si estoy rancio, pero a veces me sale la pena de no ser yo mismo porque nunca me relajo Porque siempre me distraigo, no me arraigo porque sé que tengo que volar Si acaso lo corrijo y rizo el rizo para no volverme a equivocar y evadirme Porque ya saber que con mirarte nada puede salir más